dense aquí por favor por favor hacer una súplica ya porque ya no sé cómo decirlo a esa o esas personas que voy a decir quién que se dedican a hablar de mi vida o de si tengo pues no o dejo de tener ya no sé cómo pedirlo por favor por favor déjame en paz déjame tranquila porque lo único que sabe es hablar mal de mí si tengo cuando es mi problema